La calima proveniente del Sáhara ha dejado hoy en Sevilla imágenes como esta, cielos encapotados de un color marcadamente anaranjado. La lluvia que ha caído ha dejado además los coches llenos de barro. El polvo en suspensión que hoy ha enturbiado el ambiente podría ser también perjudicial para las personas afectadas por enfermedades respiratorias. La Junta de Andalucía recomienda usar la mascarilla en todo momento en las aclomeraciones de Semana Santa a pesar de no ser obligatoria en exteriores. El Gobierno andaluz recuerda que el virus no se ha ido y pide prudencia. Hoy el COVID deja un aumento de la incidencia y del número de hospitalizados en Sevilla. Todos estamos deseando tener una Semana Santa con normalidad, que nos parece muy bien, porque hay que recuperar la normalidad, evidentemente, pero desde la responsabilidad. Los sevillanos siguen donando ayuda humanitaria para las víctimas de la guerra. El Hotel Don Pedro de Sevilla también se ha convertido en un punto de recogida. Su recepcionista ucraniana, Lana, coordina junto a la propietaria del establecimiento. Y hemos corrido la voz en redes sociales, que estamos recogiendo cosas, sobre todo medicamento, comida enlatada, cosas de higiene. En deportes, aunque hoy ha sido la reunión en la federación entre los dos equipos de la final de Copa, Betis y Valencia, no ha habido acuerdo definitivo para el reparto de las entradas para cada club. El aforo de la cartuja es de 57.000 espectadores y se espera que cada entidad pueda recibir 21.000 entradas. Y eso es lo que ambos clubes tratarán con la federación el viernes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La hermandad de Santa Marta ya está de vuelta de camino a Sevilla después de haber viajado a la frontera húngara con Ucrania para dejar allí toda la ayuda humanitaria recogida estas semanas en Sevilla. La expedición de hermanos y voluntarios llegó esta misma mañana al centro de refugiados tras tres días de viaje. Allí han descargado ropa, medicamentos y alimentos que serán ahora distribuidos entre los afectados. Además, a su vuelta traen a un total de 70 refugiados que serán acogidos en Sevilla. La Diputación de Caridad de la Hermandad se encargará de los gastos de mantenimiento, cuidado y atención de este grupo, por lo que se solicita aún más ayuda. La expedición llegará previsiblemente este viernes. Esto es lo que se han encontrado allí. La situación de aquí es algo muy triste. Llegan continuamente furgonetas como esta que está llegando aquí atrás, con gente que descarga el poco de equipaje que trae, pocas familias, poco de todo. Hay muchas ayudas y es verdad, están medianamente organizados, pero como todas las guerras, es algo sinceramente y verdaderamente terrible. Una experiencia para no olvidar. Mientras en Sevilla los puntos de recogida de donaciones siguen en marcha para continuar ayudando a la población ucraniana que todavía está en el país o que ha huido a las fronteras limítrofes, cada vez son más, por eso los productos básicos siguen haciendo mucha falta. Uno de esos puntos de recogida aquí en la capital es el Hotel Don Pedro. Lidia Chacón. Desde hace tres semanas en el Hotel Don Pedro de Sevilla recogen material y medicamentos para enviar a Ucrania. Todo comenzó cuando Lana, recepcionista y ucraniana del hotel, le pidió a su jefa que recogieran material y medicamentos para enviarlos a Ucrania. Como ellos, cada vez son más los establecimientos sevillanos que se unen a la causa. Desde que comenzó la guerra en Ucrania, el Hotel Don Pedro de Sevilla se ha movilizado para recoger la mayor cantidad de donaciones posible para la población afectada. Cientos de sevillanos han pasado estos días para dejar sus aportaciones y ya se han enviado cinco furgonetas cargadas. La mayoría de ellos vienen antes a preguntar qué hace falta, entonces yo les digo ellas si están aquí lo que hace falta y hay quien se va y al momento viene con un carrito del más a lo mejor y te lo vuelca aquí. La campaña de recogida comenzó gracias a Salana, una recepcionista ucraniana de este hotel. El día que Rusia invadió Ucrania, le contó su preocupación a Rosa, la propietaria. Inmediatamente ambas decidieron hacer algo para ayudar a las víctimas. Nos abrazamos, nos pusimos a llorar de lo que estaba pasando en su ciudad y le dije la frase que le digo a todo el mundo, la guerra no la puedo parar, pero te prometo que voy a intentar ayudar en todo lo que pueda. Que me han ofrecido sitios donde se pueden traer las cosas y hemos cogido la voz en redes sociales que estamos recogiendo cosas, sobre todo medicamento, comida enlatada, cosas de higiene. Aquí se recepciona y se clasifica todo el material recogido, que luego se envía directamente a Ucrania. Sobre todo al Vogue o Leópolis, es una ciudad y ya tenemos ahí una asociación de voluntarios que reciben todas las cajas y ya reparten entre todas las ciudades importantes. La propia Lana es una afectada directa de la guerra. Ella vive aquí en Sevilla, pero toda su familia sigue en Ucrania. La verdad que están todos nerviosos y muy asustados. Mi hermano quiere que su mujer y niño vayan aquí, entonces ya al final de mes estoy esperando que llegue mi cuñada. La recogida de donaciones todavía seguirá en marcha. Necesitan sobre todo productos de primera necesidad, como alimentos enlatados, ropa o medicamentos, pero también material energético, como pilas o generadores. El Ayuntamiento de Sevilla ya está coordinando con distintas organizaciones y entidades cómo será el protocolo a seguir a la hora de acoger a refugiados ucranianos. Esta mañana el Consistorio ha mantenido una reunión con varias ONGs y servicios municipales para fijar algunos aspectos. El objetivo es el de establecer una coordinación entre los distintos organismos para trabajar de forma conjunta. Hoy se han establecido los recursos habitacionales disponibles en la ciudad, como hoteles, hostales u otras viviendas que servirán como alojamiento temporal hasta que se avance en una solución más a largo plazo. También se ayudará en el asesoramiento legal, el idioma, orientación laboral o en la escolarización de menores. El protocolo ya se está poniendo en conocimiento de todas las asociaciones y las familias a través de las que están llegando la población refugiada ucraniana a Sevilla. Y hoy la Junta ha dado a conocer el plan Andalucía con Ucrania para coordinar también la acogida de refugiados en toda la comunidad, un organismo formado por representantes de varias consejerías para establecer también un protocolo a nivel andaluz. Se han ampliado las plazas disponibles hasta las 2100 y se ha confirmado que Málaga acogerá el cuarto centro de refugiados en España, el único en Andalucía. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta, Elías Bendodo, ha reiterado su compromiso para colaborar con el Gobierno Central, con quien ya se está trabajando de manera conjunta para esa recepción de refugiados. Pero si bien es cierto que es necesario que haya una coordinación. Se está trabajando con el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y las corporaciones locales para que se pueda canalizar de forma más eficaz toda la ayuda que pueda venir. Coordinación es plena. Así, como están viendo, lucía el cielo de Sevilla esta mañana, nublado, pero con un tono anaranjado nada habitual. Bueno, ha sido consecuencia de la calima, ese polvo en suspensión que ha arrastrado hasta la península, la borrasca Celia, proveniente del desierto del Sáhara, y que además ha provocado esto. Los coches que estaban aparcados en la calle han amanecido así, con una capa de barro a causa de esa arena del Sáhara que ha caído con la lluvia. Otra consecuencia ha sido también el empeoramiento de la calidad del aire. Ese polvo en suspensión trae consigo partículas que pueden provocar problemas en personas con enfermedades respiratorias. La lluvia que está cayendo estos días en Sevilla está suponiendo un alivio, sin duda, para afrontar la situación de sequía en la que nos encontramos, aunque ni mucho menos está siendo una solución. De hecho, los embalses de la cuenca del Guadalquivir apenas han recuperado en la última semana un 0,15% del agua embalsada. Tan solo se han llenado en 12 hectómetros cúbicos respecto a la semana pasada, de los más de 2.300 que tiene en estos momentos. Para que se hagan una idea, su capacidad sigue estando muy por debajo de la que tenía hace justo un año. Actualmente, los pantanos del Guadalquivir se encuentran a un 28% de capacidad. El año pasado estaban al 42, 14 puntos por encima. La Junta de Andalucía urge al Gobierno de España que esclarezca ya qué medidas se van a tomar para paliar la subida de precios de la energía y el combustible y le insta a bajar los impuestos, al igual que ya están haciendo otros países de Europa. El Gobierno andaluz ha acusado, además, al Estado de estar ganando dinero con esa inflación de los precios y de utilizar la guerra como cortina de humo. En torno al 25, 30% de cuando pagamos un litro de combustible es impuesto especial de hidrocarburos y el 21% es el IVA. Es en torno al 49, 54% lo que realmente estamos pagando del combustible. Esta es la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí hay margen para reducir. Los precios al consumo han subido en Sevilla en el mes de febrero un 1% más y la inflación ya se sitúa en los 7,8 puntos, dos décimas por encima de la media nacional. Los sectores que más se han visto afectados por la subida de los precios son la energía, el transporte o la alimentación. Comisiones Obreras Sevilla ha pedido hoy medidas urgentes también para paliar las consecuencias sobre la población. Medidas para proteger en primer lugar a los hogares más vulnerables. También para regular de una vez el mercado de precios energéticos. Y por supuesto también hay que actualizar los salarios. A fin y al cabo se trata de que esta crisis no la paguen los de siempre. La Junta de Andalucía seguirá recomendando el uso de la mascarilla en exteriores en Semana Santa a pesar de no ser obligatoria, sobre todo cuando se produzcan aglomeraciones. Desde el Gobierno andaluz aseguran que la situación es estable en estos momentos pero aún piden prudencia, especialmente en la época de buen tiempo y de fiestas que llegan próximamente. Todos estamos deseando tener una Semana Santa con normalidad, unas ferias y festejos con normalidad durante los próximos meses, que nos parece muy bien, porque hay que recuperar la normalidad, evidentemente. Pero desde la responsabilidad. Por lo tanto nosotros vamos a seguir apostando por el uso de la mascarilla en el interior y vamos a seguir apostando por el uso de la mascarilla en el exterior cuando se produzcan aglomeraciones de personas. Hoy el COVID ha dejado un aumento de la incidencia acumulada y también del número de hospitalizados en la provincia de Sevilla. 120 personas están ingresadas en nuestros hospitales, son 14 más en un solo día. La tendencia está siendo a la baja de forma generalizada, aunque especialmente los martes a veces se producen subidas. Hoy además se han notificado 14 muertes, casi la mitad de todas las que se han producido en Andalucía. Los contagios diarios bajan ligeramente hasta los 329, pero la incidencia sube, como decimos, en 14 puntos. 117 casos por cada 100.000 habitantes. El cuerpo de bomberos de Sevilla ha conseguido sacar del río un vehículo que alguien había robado y había lanzado al agua posteriormente. El equipo de rescate subacuático tuvo que localizarlo y reflotarlo, así como están viendo, en el cauce del río, con una visibilidad prácticamente nula. Luego, con la ayuda de una grúa, se sacó del agua. La policía local tiene abierta una investigación en torno al suceso. Y la Policía Nacional ha detenido hoy en Sevilla a un hombre de 47 años que se había trincherado en su vivienda con su mujer y su hija, de las que además tenía una orden de alejamiento. Los vecinos alertaron a emergencias cuando escucharon gritos y golpes. El detenido había destrozado parte del mobiliario de la casa y amenazó a los agentes con un hacha mientras se resguardaba detrás de su mujer. Finalmente, pudo ser reducido y detenido por malos tratos. La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla volverá a interpretar, 11 años después, el miserere de Slava en la Catedral de Sevilla como preludio de la Semana Santa. Este año, además, se pedirá por los afectados por la invasión de Ucrania y se ha abierto una campaña de recogida de donaciones impulsada por la Sinfónica en colaboración con Cruz Roja. Si hay una tradición en Sevilla que marca el inicio de la Semana Santa, esa es, sin duda, la protagonizada por el famoso miserere de Hilarion Slava, que se ha venido interpretando en el altar mayor de la Catedral desde hace décadas, salvo en algunas ediciones puntuales. Sin embargo, debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, esta obra no ha podido oírse en los últimos años, quedando la ciudad sin una de las piezas más importantes que existen dentro del repertorio de la música sacra española. Miguel Hilarion Slava y Elizondo fue maestro de capilla de la Catedral Hispalense. Compuso este miserere en 1835, revisándolo en 1837. Se trata de una partitura para orquesta, coro y cantantes solistas que ve fundamentalmente de la ópera italiana, sobre todo de Bellini y Donizetti, dos de los máximos exponentes del canto, muy de moda en aquella época de Europa. Este miserere es una de las 140 piezas de carácter religioso que realizó Slava, compositor romántico nacido en Navarra y ordenado sacerdote en Sevilla. La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla celebra este reencuentro con esta pieza y con un carácter especial para esta nueva Semana Santa. El sector de la gastronomía comienza a despegar de nuevo con grandes eventos como el que se ha celebrado estos días en la ciudad. Sevilla de Piquín es una feria con 25 años de trayectoria que ha reunido entre ayer y hoy a más de 40 firmas de productos de alimentación gourmet. Allí han expuesto y han dado a degustar sus productos desde materias primas como ostras, atún rojo o carnes de vacuno, hasta productos elaborados artesanalmente como panes, aperitivos para catering o platos elaborados a baja temperatura. Una forma de fomentar la gastronomía de nuestra tierra y ayudar también a formar a los profesionales hosteleros. El técnico del Sevilla, Julen Lopetegui, ha facilitado la lista de convocados que mañana pondrá rumbo a Londres para medirse al West Ham en el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League. Como principales novedades, la incorporación de Gonzalo Montiel y Fernando Reyes que se han recuperado de sus dolencias y estarán a disposición de Lopetegui. También está en la lista Jordán, que no estuvo ante el Rayo Vallecano por sanción. Son bajas para este partido, sin embargo, Suso, Lamela, Papu Gómez, Rekic, Diego Carlos y Marcos Acuña. El lateral izquierdo argentino no se ha recuperado a tiempo después de tener que ser sustituido a los 12 minutos de entrar en el partido ante el Rayo. Llegamos a un punto de la temporada en el que el mercado se empieza a mover en forma de nuevos fichajes o en cuanto a renovaciones en el Sevilla tras las protagonizadas por Joan Jordán, Fernando y Acuña. El próximo en renovar podría ser Jacín Bono. Según publica ABC de Sevilla, el club habría decidido ampliar el contrato de su portero, uno de los mejores del panorama internacional. La idea es que las conversaciones se produzcan en los próximos días para que la negociación no se alargue demasiado en el tiempo y Bono llegue blindado al mercado de verano. El meta es en estos momentos el Zamora de la Liga Santander, habiendo encajado solo 13 goles en los 23 partidos que ha disputado. La Real Federación Española de Fútbol, el Real Betis y el Valencia han mantenido hoy la reunión para definir los detalles de cara a la final de la Copa del Rey del próximo 23 de abril en el Estadio de la Cartuja. Entre esos detalles, el reparto de las entradas, las equipaciones, la condición de local o la ubicación de las aficiones. En cuanto al reparto de las entradas, no hubo una decisión definitiva y las partes han vuelto a citarse este mismo viernes para concretar el reparto completo. El precio oscilará entre los 30 y los 222 euros. Cada club recibirá igualmente un paquete de entradas de diversidad funcional para sus seguidores. En cuanto a la condición de local, estaba claro que el Real Betis la tendrá en esta final ante el Valencia, ya que el año de su fundación, 1907, es anterior a la del Club Levantino, 1919. Buenas noticias para Manuel Pellegrini, que podrá contar con uno de sus laterales para el partido del jueves ante el Eintracht de Frankfurt en la Liga Europa. Bellerín se ha ejercitado en la sesión de hoy junto al resto de sus compañeros y no tendrá problemas para ser uno más de la lista de convocados. El que no se está entrenando es Canales. La ausencia del cántabro está más o menos consensuada para poder ir paliando sus dolencias en el dedo del pie. También tiene un plan personalizado para poder ejercitarse y seguir jugando y que de esta manera pueda llegar en las mejores condiciones al final de la temporada. Por ello, aunque no haya estado hoy, en principio no debe haber problemas para ver al medio el jueves junto al resto de sus compañeros. Salvo comparando con los equipos grandes, el Betis está siendo superior en Liga a todos sus rivales, como ya demostró el domingo pasado, ganándole a un rival directo como es el Athletic. La asignatura pendiente son los equipos en plaza europea, pero con el resto el Betis es el mejor en cuanto a números. El Betis es el segundo equipo del campeonato que más puntos promedia cuando se enfrenta a equipos menores. Si los grandes representan hasta ahora un obstáculo casi siempre insalvable, el Betis sí consigue victorias ante el resto de conjuntos, por circunstancia que le vale para pelear la Champions. De las 49 unidades que acumulan en la tabla, los verdiblancos han logrado 43 ante esos equipos que ocupan clasificaciones por debajo del octavo y que en principio están lejos de la pelea europea. Únicamente el Real Madrid tiene un mejor promedio con 46 puntos sumados tras su victoria en Mallorca, en 20 de esos partidos. Ante los siete primeros clasificados del campeonato, el Betis solo ha conseguido hasta el momento 6 puntos sobre 27 posibles. Las victorias ante el Barcelona en el Camp Nou y ante la Real Sociedad son las únicas de los heliopolitanos, que luego acumulan derrotas ante el Real Madrid, Atlético de Madrid, Sevilla y Villarreal. Únicamente el conjunto que dirige Imanol Alguacil, la Real Sociedad, presenta peores números que los verdiblancos ante la zona noble del campeonato, con dos puntos sumados sobre 21 posibles hasta el momento. Todo el mundo está pendiente del futuro de Joaquín, de si se retirará o seguirá un año más. Es uno de los temas recurrentes en el mundo del fútbol, e incluso fuera de él. Hasta Alejandro Sanz, un bético reconocido, ha bromeado con el tema en el programa La Resistencia. El otro día hizo un arrocito, estaba Joaquín, que dice que no sabe todavía si se va a retirar este año o no. Hombre, que no se retire, hombre. Pero, bueno, ya le dije de broma, digo, aquí yo, es que con 40 años jugando, lo que tú estás haciendo ya es robar. Y hasta aquí los deportes. Vamos ya con el tiempo para mañana, que nos dejará en Sevilla, de nuevo, cielos nubosos y algunas lluvias. Este miércoles sigue la inestabilidad temporal en nuestra provincia sevillana. Para la jornada, desde 15 de marzo, la previsión en Sevilla se marca por cielos nubosos que pueden ir ocasionalmente acompañados de chubascos. Las temperaturas mínimas estarán sin cambios. En cambio, las máximas estarán en ascenso en el tercio suroeste con pocos cambios en las demás zonas de la provincia. Las mínimas se situarán entre los 6 grados de Lebrija, los 9 grados de Morón de la frontera y los 10 de la capital. Las máximas estarán rondando los 15 grados de Morón, los 17 de Écija y los 18 grados en Lebrija. Los vientos van a soplar con predominio de la componente norte de madrugada, tendiendo a variables flojos. Desde hoy hasta el próximo 9 de abril, la ciudad de Sevilla acoge una nueva edición del Festival de Música Antigua FEMAS. Este año, Alfonso X el Sabio será el eje central de la programación que se celebrará en distintos espacios de la ciudad y también por las calles. Hoy, la inauguración corre de la mano de Jordi Sabal y Javier Díaz Latorre con la obra del tiempo y del instante en el espacio Turina. La programación completa se puede consultar en la página web de FEMAS. Así, nos despedimos hoy. Que tengan una feliz noche. Volvemos mañana a las 8 y media. Saludos. Saludos. Amén. Amén.